Así como te quise Ahora te maldigo El amor y si hace odio Lo comprobé contigo De veras te agradezco Que ya no estés conmigo Tú no vales mi llanto De haberte amado tanto Estoy arrepentido Hoy niegas que mis besos Te hacían sentir bonito Y el que está sin mirarme No duele ni un poquito Que por nada del mundo Regresarías conmigo Me quieres y lo niegas Y yo aunque no lo creas Ya no te necesito Maldita sea Mi suerte Porque te conocí Malditos sean los besos Que tú me diste a mí Malditas las caricias Con las que me enviciaste A no vivir sin ti Maldito sea el momento Aquel que te encontré Porque como una idiota De ti me enamoré Bendito tu abandono Porque al final de todo Vas a llorar Vas a llorar por mí Y vas a llorar por mí chiquitito Y sabes qué Sí voy a llorar ¿Qué tienes? Maldita sea Mi suerte Porque te conocí Malditos sean los besos Que tú me diste a mí Malditas las caricias Con las que me enviciaste Para no vivir sin ti Maldito sea el momento Aquel que te encontré Porque como una idiota De ti me enamoré Bendito tu abandono Porque al final de todo Vas a llorar Por mí